Hace un año subí este video con una enorme cantidad de detalles realistas en The Last of Us Parte 2. Un video que fue excelentemente bien recibido por quienes lo vieron que de haber sabido lo hubiera extendido para agregar más detalles que al final terminé descartando en mi afán de que no quedara tan largo, pero siempre hay oportunidad de remediarlo, ¿verdad? ¿Qué tal dudes? Su amigo Pops, aquí aprovechando el primer aniversario tanto de The Last of Us 2 como de aquel video mío para traerles la continuación de los detalles más realistas del juego. Todo lo que no incluía en el video original, que dejaré en la descripción en caso de que aún no lo hayan visto, está aquí en esta segunda parte. No todos son necesariamente nuevos descubrimientos, e incluso uniéndose con los de la primera parte definitivamente no son todos los que existen. Pero quién sabe, en una de esas se llevan una agradable sorpresa. ¿Cuántos de ustedes se percataron que la mochila que Abby usa al inicio de la sección de Santa Bárbara es la de Owen? Esto luego de que Abby perdiera la suya durante el altercado con los Serafitas en su isla. Pero también para honrar a su amorcito. ¿Y qué me dicen de las pisadas de Ellie en la playa? Y no hablo de que se disuelvan con el pasar del mar, sino de que el patrón de la suela de sus tenis Converse All Stars queda marcado en la arena con excepción de las áreas del talón y el metatarso, donde ya no existe tal patrón debido al desgaste ocasionado por las pisadas recurrentes de las plantas de los pies en esas zonas. La cámara por su parte se aleja momentáneamente con el pasar de las olas, como si hubiera un camarógrafo detrás de Ellie que es empujado por su fuerza. Cuando Ellie o Abby quedan en la mera orilla de algún piso escalonado, ambas se tambalean hasta recuperarse o perder el control y caer. Por su parte, los enemigos te sacan de tu escondite si te detectan o si los traes como rehenes y escuchan que estás sin balas al tratar de ejecutarlos, forcejearán más y con más velocidad para zafarse de ti. Las burbujas generadas por Ellie al sumergirse renderían en tiempo real algunos reflejos a su alrededor o deforman a través de sus curvaturas lo que hay detrás o frente suyo. En los lugares donde hay viento fuerte, este agita la ropa, agujetas y cualquier otra parte movible del atuendo de Ellie y además provoca que tenga que fruncir su rostro. Una Ellie que durante conversaciones fuera de las cinemáticas gesticula con emociones dependiendo de lo que está sucediendo y eso es increíble porque por lo general estos detalles pasan por desapercibido debido a que siempre nos da la espalda por ser un juego en tercera persona. Entonces tienes que voltear la cámara a su rostro para poder apreciarlos. Si Ellie o Abby encuentran una fogata y se acercan a ella, automáticamente se activará una animación en donde ambas se protegen en su calor. Cuando chorros de agua caen sobre Ellie, esta reacciona a ellos en inconformidad y al salir trata de quitarse el exceso de agua. A diferencia de otros juegos donde los personajes en casos iguales no hacen absolutamente nada. En mi video anterior hablé del movimiento de las cremalleras de las mochilas pero no me había dado cuenta que la mochila misma se menea sutilmente hacia arriba o hacia abajo pero más específicamente hacia los lados por el movimiento que hacen Ellie o Abby al moverse asociado a su vez por el mismo peso de la mochila. El diálogo de Jodo en esta secuencia cambia dependiendo de si Abby trae su pistola desenfundada o guardada. Ah, que hombre tan agradable es Joel. Seguro nada malo le va a pasar después de esto. Hay partes de ciertos suelos que están tan rotos, tan a nada de romperse que efectivamente, si pasamos sobre ellos, esos pedazos se desprenderán por completo. Y hablando de pedazos, los fragmentos que se desprenden de las paredes al dispararles tienen física propia, es decir, rebotan en el suelo o los ves salpicar si caen al agua. Algunos NPC están poseídos y se darán cuenta de que si murieron no fue culpa de Ellie o Abby, sino tuya, el jugador, que las controla a ellas y te verán directamente en los ojos de manera penetrante y vengativa. Mejor no te vayas a dormir hoy. Durante la primera parte del juego donde Ellie trae recogido el cabello excepto por un mechón, constantemente activará una animación para acomodárselo detrás de la oreja, siempre y cuando este se vuelva a desacomodar al brincar, correr o entrar en combate. Hablando de pelo, tanto a Dina como a Abby se les puede apreciar un poco en sus axilas, cobrando mucho sentido ya que si estás en un mundo post-apocalíptico, lo último que quizás pasaría por tu cabeza es depilarte el vello corporal. Las texturas en los rostros de los personajes es impresionante. Super acercamientos te dejan ver que a pesar de que no muchos ponen a este nivel de atención al jugar, los desarrolladores no escatimaron en gastos para darles pieles a las que se les puede apreciar manchas, imperfecciones, rugosidades y hasta los poros. De hecho algunas partes de sus cuerpos que pareciera que no necesitan movilidad alguna las tienen. Por ejemplo en esta secuencia de Ellie tocándose la nariz, podemos ver el pequeño rebote de la misma como consecuencia de la presión que Ellie ejerció sobre ella. La respiración de Ellie además cambia según la cercanía de los enemigos. Si están cerca, respira mediante la nariz para evitar hacer ruido. Si están lejos, todo lo contrario, mediante la boca para recuperarse más rápido tras haber corrido. A pesar de que hay muchos lugares que no visitamos y solo vemos a la distancia, algunos siguen teniendo elementos destructibles, como por ejemplo este edificio al que le puedes reventar todas y cada una de sus ventanas. Otra cosa que mencioné en mi video original es que la escarcha del hielo es rompible y toma la forma del camino que hacemos sobre ella, pero lo que no había notado es que cada pedazo de hielo que se desprende comienza a flotar de manera independiente y se dejan arrastrar por la corriente del agua. Mientras que si tiras nieve de un árbol, si caes sobre Abby, ésta momentáneamente cubre partes de sus prendas. Muchos de los golpes clave que reciben Ellie y Abby nunca terminan de desaparecer por completo, algunos perduran como cicatrices hasta el final de la historia. Y la cereza del pastel, la última palabra que tiene Abby durante el juego, es un ok que le dice a Ellie luego de que ésta última la incita a que se enfrenten a muerte en la costa de Santa Bárbara. No es parte de esto. Te lo hiciste parte de esto. Ok. Ok. Es un ok cansado y decepcionado, justo como el ok de Ellie a Joel al final del primer The Last of Us, que no solo también es el último diálogo de Ellie, sino la última palabra mencionada en todo ese juego. Espere a mí que todo lo que has dicho sobre los golpes clave es verdad. Espere. Ok. Y si nos lo ponemos a pensar, en este segundo juego, las últimas seis palabras de Ellie a Joel durante la escena final de ambos personajes juntos también incluyen un ok. Ok. Y como en el juego original, pertenece a la última interacción de Ellie en la historia con Joel. Que buenos detalles, ¿no? Ahora pícale a este video. Es la primera parte que te prometí y tiene muchos, muchos más detalles realistas. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!